Los casos de COVID-19 en Pérez Celedón continúan en tres, según los datos del Ministerio de Salud. Eso sí, el Valle del General está dentro de los conglomerados de contagio que tienen identificados las autoridades, que son uno en Alajuela, que es el responsable de 25 transmisiones, otro en Escazuque tiene nueve contagios relacionados, otro foco aquí en Pérez Celedón con tres casos, uno en Desamparados con seis casos y los extranjeros en Escazu, que fueron los primeros diagnosticados. El resto son casos aislados, aunque existen seis donde todavía se investiga su nexo. En total, este miércoles se registran en el país 69 casos positivos. La cifra de casos en Pérez Celedón se mantiene, el primer positivo se reportó el domingo, este martes la cuenta subió a tres y este miércoles continúa en ese dígito. Informamos que se contabilizan 69 casos confirmados por COVID-19, con un rango de edad que va de los 8 años a los 87 años. Si lo dividimos por mujeres y hombres, son 30 mujeres y 39 hombres, de los cuales tenemos 63 costarricenses y 6 extranjeros. Tenemos 25 cantores que registran casos positivos, siempre en cinco provincias, no se han registrado casos aún en Punta Arenas y Limón. Si hacemos este clóset por edad, tenemos 57 adultos, 7 adultos mayores y 5 menores de edad. Ya se han descartado, a la fecha, un total de 855 personas. Otro foco está en Pérez Celedón, que tiene tres casos. La red de laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social con alcance nacional permite tener una respuesta rápida de aproximadamente 12 horas en cuanto a las pruebas. Incienza actualmente satisface la capacidad diagnóstica que requiere nuestro país.